Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré dando 5 vehículos que tienes que tener en Saints Row porque son de lo mejor que hay actualmente, son muy rápidos, tienen muy buenas características y son muy épicos, pero antes de empezar con este video te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Saints Row y de videojoss en general, dicho esto comenzamos con este video. Nuestro primer carro será el Go Kart, este automóvil que es demasiado divertido de manejarlo, tiene buenas características en todo terreno y es bastante épico. La ubicación del Go Kart será en el Dorado, te estaré dejando la ubicación en el mapa en pantalla, solamente ubícate en esta zona y en el punto blanco que estás viendo es la ubicación, una vez llegaste a esta zona solamente bájate de tu vehículo y llegarás a el Dorado, esta zona de Go Karts, una vez te ubicaste solamente sigue el recorrido que te estaré dejando en el video. Y listo ya habrías llegado a la ubicación del Go Kart, este automóvil que es demasiado épico, tiene buena velocidad y como ya lo comenté tiene características en todo terreno increíbles, ahora solamente guardarlo en tu garaje y ya sería tuyo. Ahora lo puedes tunear y lo puedes poner a tu disposición como tú quieras, le puedes poner el color que tú quieras y las luces, así que este Go Kart es de mis automóviles favoritos. Continuamos con el Fear the Lance, este es mi automóvil favorito actualmente en Saints Row, ya que lo puedes conseguir iniciando tu aventura y además es demasiado rápido y muy épico, y si lo tuneas puede ser uno de los autos más épicos de Saints Row. La ubicación será justo en esta zona, ubícate en el departamento y solamente sigue el recorrido que te estaré mostrando en el video. Una vez llegas a esta zona en el territorio de los idols, ubícate justo en el punto blanco. Una vez llegues a esta zona solamente bájate de tu vehículo y ve por el Fear the Lance, si no te aparece a la primera vuelve a tu garaje y después vuelve a venir para ver si ya reapareció y vuelve a hacer ese procedimiento hasta que te aparezca el Fear the Lance. Y con esto tendríamos uno de los mejores carros actualmente en Saints Row, ya que su velocidad es increíble, su manejo también y lo mejor de todo es que se puede conseguir iniciando tu aventura. Seguimos con una de las mejores motos del juego por su velocidad, además de que es bastante épica, la ubicación será en la misma zona en el territorio de los idols. Solamente ubícate en el departamento y sigue el recorrido que te estaré mostrando en el video. Al igual que el Fear the Lance, solamente ubícate en el punto blanco. Y listo, una vez llegaste a la zona solamente bájate del vehículo y agarra la motocicleta y ya tendrías una de las mejores motos así de fácil y rápido, solamente te toca tunearla a tu gusto. Esta es mi moto favorita por su velocidad como ya lo comenté, pero también por su increíble control. Pasamos con el mejor carro todoterreno actualmente en Saints Row, si estás buscando un auto todoterreno este es para ti. La ubicación será en esta zona del mapa, te la estaré dejando al borde inferior derecho del mapa. Solamente ubícate en esta zona y te estaré dejando el recorrido para que no te pierdas. Una vez llegaste a la ubicación del punto blanco solamente bájate de tu vehículo y ve hacia el automóvil Scorpio. Si no te aparece el automóvil Scorpio solamente reinicia desde el garaje y vuelve a venir a esta ubicación, ya que te puede aparecer el Scorpio u otro vehículo. El Scorpio es el mejor automóvil todoterreno, ahora solamente llévalo a tu garaje, guárdalo y ya sería tuyo. Ahora tú lo puedes tunear como quieras y así me gustó como lo tuneé y es mi carro todoterreno favorito. Continuamos con el helicóptero. Este te va a facilitar mucho los recorridos largos por su gran velocidad. La ubicación será en el extremo izquierdo del mapa, solamente ubícate en esta zona, márcala en el punto blanco que te estoy mostrando en pantalla y solamente llega a esta ubicación. Una vez llegaste solamente bájate de tu vehículo y te estaré dejando el recorrido para llegar hacia el helicóptero. Y listo ya tendríamos un helicóptero, siempre viene bien para los recorridos largos y facilitarnos más las misiones. Y estos serían los vehículos que yo te recomiendo que uses y necesitas si no tienes otros mejores, ya que son muy buenos, rápidos y lo mejor de todo es que se pueden conseguir iniciando tu aventura en Saints Row. Así que si no los tienes consíguelos porque te van a venir increíble. Ahora te pregunto para ti, ¿cuál es el mejor vehículo de Saints Row? Te estaré leyendo en los comentarios. Y con esto llegamos al final de este video, espero que te haya gustado y servido. Si fue así regalame un like y suscríbete. Dicho esto, yo me despido y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete!